Venga a caminar con nosotros, acompáñenos junto a personajes de la ciudad para seguir atesorando recuerdos, anécdotas, emociones. Mil metros, conducción, Luis Alberto Cano. Un lujo, ¿no? Está en Bahía, en Olimpo, fue campeón mundial juvenil, jugó con Maradona, con Kempes, jugó con los mejores de la década del 80 y del 90, dos años elegido mejor extranjero en la liga española. Juan Barbas, señores. Vamos a ver lo que daría por tener, no sé, 30, 35, 40, mirá lo que te digo, ni siquiera 20 para jugar en la primera de donde fuese, sino para un gusto. Juan Barbas, aunque sea para jugar, ¿vamos a caminar? Sí. Mirá qué lindo, aunque sea para jugar, no sé, tirar un córner cada tanto. ¿Qué es el fútbol para vos? La verdad, para mí es importante, porque yo gracias al fútbol pude conocer a mi señora. Ah, ¿sí? Pude conocer... ¿En Racing? En Racing pude hacer mi casa, me pude comprar mi primer auto. El fútbol para mí es todo. Es todo porque gracias al fútbol pude ser conocido a nivel internacional, a nivel nacional y la verdad estoy más que contento con el fútbol. ¿Por qué Racing? Racing salió un día, yo me he ido a probar a Chacarita, me he ido a probar a Argentino Juniors, Platense... ¿Vos sos de, naciste en General San Martín? Yo, sí, soy de San Martín, en la provincia. Sí, partí de San Martín, de Villa Sagalas, una villa muy humilde, de 100 casitas, donde me crié ahí. Y bueno... ¿Meta fútbol? Sí, sí, siempre me iban a buscar de todos lados y había un señor que justo yo estaba trabajando como cadete en una metalúrgica, me dijo que conocía a una persona en Racing, si yo me quería a probar. Y bueno, salió así y... ¿Y eras hincha de Racing o no? No, no, yo soy hincha de Boca. He hincha de Boca, de chiquito siempre he ido a hincha de Boca, pero después con el pasar del tiempo uno se va encariñando mucho con el club que me vio nacer como jugador, como persona, que me hizo conocer el mundo. Entonces, yo a Racing le debo mucho. ¿Qué edad tenía cuando entraste a Racing? Tenía 15 años. Yo debuté a los 17 años en primera, que estaba en séptima división. ¿Quién era el técnico? Cacho Jiménez. Ah, sí. Cachito Jiménez fue un tipo muy importante en mi vida como jugador, como persona. Gracias a él soy lo que soy, porque me enseñó un montón de cosas, hasta cuando a mí me ponen como marcador de punta derecho, él era un gran marcador y me enseñó todos los secretos para jugar en ese puesto. ¿Y por qué yo tengo, y como mucha gente tiene, tu condición de volante por derecha? Barbas, Gallego, Maradona, Kempes, ¿era en el 82 España? Sí, sí. ¿Y el 79 era vos, el chico quién, Rinaldi? Rinaldi y Diego. Sí. Lo que pasa es que el flaco Menotti, en un sudamericano en Uruguay, me pone como marcador de punta, porque Duccini, nosotros fuimos a jugar un partido de campeonato contra la gimnasia Rima La Plata, y yo juego de marcador de punta. Entonces Duccini ese día había ido a la casa de unos amigos a La Plata y justo jugaba Racing con gimnasia. Dice, bueno, me voy a ver este partido, me vio jugar, se fue a fijar a AFA si yo estaba apto como para poder participar en esa selección por la fecha de nacimiento. Bueno, entonces en ese sudamericano me puso como... ¿Sudamericano, juvenil? Juvenil, no, sí, juvenil. Y después en algunos partidos de la selección mayor también me puso como marcador de punta derecha. Al encontrar en el juvenil a Abel Carabelli, que venía de Argentino Junior... ¿Era el 4? Claro, y a mí me pasa como valente por derecha. ¿Te gustó? Sí, sí, no me costó adaptarme, solamente que era unos metros más adelante, yo ya lo había hecho con el cabezón Sibori, que estuvo en Racing también, y había jugado también como marcador de punta izquierda, me había puesto el básculo Laveitia, y yo era un tipo que me adaptaba muy fácilmente a todos los puestos que me ponían. Hoy, con el fútbol de hoy día, yo me quedé en el 4-3-3, en el 5-4-3. Hoy, digamos, ¿qué serías? ¿Un lateral volante, un carrilero, un volante por afuera? Sí, hoy sería un lateral volante, volante de aquella época, como era Ibarra, el negro de Ibarra, el de Boca. Ibarra que pasaba así mucho el ataque, y bueno, a mí me gustaba siempre atacar, y a mí me gustaba siempre atacar de frente, ya te digo, tuve la suerte de tener a Cacho Jiménez como técnico, y me dio todos los secretos de lo que tiene que tener un marcador de punta para marcar, para atacar, para defender, la verdad. Pero hoy veo que el jugador que va por las bandas, que es lateral, que es carrilero, hace un montón de recorridos, va y viene, va y viene, no te quita aire, no te quita talento, no te quita capacidad de maniobra. Sí, y a veces son los sistemas que usan mucho los técnicos. Antes, como decís vos, se jugaba un 4-3-1-2 con el enganche, y a veces se jugaba con un 4-3-3, y los volantes, o si no, los punteros derechos y los punteros izquierdos, no hacían ese recorrido hasta la mitad de la cancha, y después la mitad de la cancha hacia atrás, no hacían los marcadores de punta, no hacían tanto recorrido como lo hacen tanto. Y además, yo digo, una cosa es que, por ejemplo, como pasaba con el negro y Barra, como pasa ahora, está bien, son jugadores fenomenales, como los dos marcadores de punta que tiene Brasil, pasan por sorpresa, digamos, ya ves que juegan a 2.000 por hora y tienen que empezar con la pelota. No sé, a veces me parece que se les quita sorpresa, ¿no? Sí, a veces pasa que los jugadores no saben leer el juego, yo creo que a veces esperan mucho de espalda el juego, para que les llegue la pelota, y siempre la pelota la tenés que esperar de frente, es decir, que tenés que marcarle vos el pase, porque a veces se confunden varios, que como el que tiene la pelota tiene que marcarle el pase al que tiene que pasarle, y es al revés el que le tiene que marcar el pase, ¿no? Por eso a veces se confunden y pasan muchas cosas que, o pasan muchas veces que los marcadores de punta no saben atacar, son muy pocos los marcadores de punta que atacan. Ese es un déficit en el fútbol argentino. Sí, a mí me gusta, sí, por eso no hay tanto. Lo está sufriendo Boca, lo está sufriendo River, lo están sufriendo un montón de equipos que tienen mucho trabajo en divisiones inferiores, y hoy le está costando, han comprado tantos jugadores, por eso Brasil nos saca mucha ventaja, porque Brasil saca cantidad de marcadores de punta, cantidad de volante por izquierda, cantidad de delantero, siguen con la mística esa del fútbol champán, del fútbol que es vistoso. ¿Cómo es el fútbol champán? Y el fútbol champán es el que lo toman como son, siempre divirtiéndose, no tienen tanta presión, eso lo toman con mucha alegría. Sí, lo que pasa es que el fútbol acá es una presión constante, los directores técnicos están siempre presionados, depende de los partidos que vos jugues, si ganás dos partidos seguís el tercero y si perdés dos partidos a lo mejor te echan. Y ese está el famoso proyecto, que te dicen tener que presentar un proyecto a largo plazo y después resulta que en el segundo partido te echan. Chao, Rataplum, te echan. Claro, es difícil, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil, una crisis importante en el fútbol, como todos los dirigentes, cuando se hacen presidentes de un club, tienen que salir campeón sí o sí, pareciera que el que sale campeón es el mejor y el que sale último es el horrible o que sale por la mitad de tabla no sirve para nada. Yo creo que depende mucho de lo que tenga un equipo. ¿Te sentías cómodo en este sector de la cancha? Estamos en el área grande, ¿te sentías cómodo? ¿Te gustaba llegar? Sí, yo llegaba siempre con sorpresa, como el flaco Menotti siempre nos enseñó, que el fútbol lo teníamos que tomar como una diversión, de que si nosotros nos divertíamos, la gente que estaba afuera se divertía también. Él siempre dice, a mí me gustaba verlos a ustedes porque yo salía con la panza llena y bueno, hoy es difícil salir con la panza llena, yo creo que salí con un hombre barro de fútbol. Salvo que te coma cuatro choripanes. Sí, sí, bueno, yo siempre me gustó llegar siempre de sorpresa al arco. ¿Y cuál es el mediocampo que vos vas a recordar? ¿O vos de ocho? Sí, yo me acuerdo siempre del 82 con Gallego, con Diego, con Kempes, con Ardiles, con Valencia, hacíamos un... ¿Por qué no llegamos? Era un equipón, era un equipón, era un equipón. ¿Por qué no se llegó? Sí, mirá, nosotros... Lo que pasa es que también nos tocó el mejor... Nosotros, sí, nosotros hicimos una pre-temporada espectacular con Pizarotti, con Ricardo Pizarotti, que era un preparador físico... Sí, me acuerdo. Toda la vida con Menotti. Increíble, increíble, sí. Lo que pasa es que nosotros el primer partido contra Holanda en el Mundial del 82, perdón, contra Bélgica, perdón, contra Bélgica... 1 a 0. 1 a 0 perdimos. Y después se hace difícil, ganamos el segundo, ganamos el tercero, que lo ganamos contra El Salvador, y lo ganamos contra Irlanda. Pasamos a la segunda fase donde nos tocó Brasil e Italia, donde Italia también no venía jugando bien, era muy criticado por la gente, por el periodismo italiano. Y después perdimos contra Italia, perdimos contra Brasil, y bueno, Argentina lamentablemente... Fuimos con la idea esa de rivalidar el título del 78, pero lamentablemente no... Y un Brasil que tenía un mediocampo de lo mejor que a mí, por lo menos, me parece en la memoria, haya visto. Sócrates, Falcao, Sócrates, Tonino Cerezo y Sico. Sí. Era una cosa... Era una cosa increíble, por eso te digo que era un gusto verlo, y tenía a Juniors también, de marcador de punta, que pasaba permanentemente el ataque. Sí, sí, como Marcelo ahora, como Alves. Siempre tuvo muy buenos jugadores. Y me acuerdo que en ese Mundial, el único, creo que era medio mediocre, que no era tan bueno, era el arquero que era Dalmir, Balmir, una cosa así, que las cosas no fueron bien. Pero si Brasil hubiera tenido un buen arquero... No, además creo que cuando le estaban dando un té con leche fenomenal a Italia, se pusieron a joder y terminaron perdiendo 3-2, y no ese era el equipo campeón de ese Mundial. Sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor se confiaron mucho. Italia es un equipo que no se rinde nunca, no se da nunca por vencido. Y fue un Italia que mostró que a través de las garras que siempre tiene, lo dio vuelta a un resultado y se le terminó ganando a un gran Brasil. Sí, sí. Vamos a seguir caminando y vamos a entrar en la etapa de tu vida en Europa, ¿sí? Lo vas a contar ahí. Vamos. Vamos. ¿Cómo pones el pie para pegarle el chanfle? Yo creo que le pego una, para adentro o para afuera, siempre así. Yo he tenido buenos maestros, he tenido al pato pastoriza un tipo que le pegaba fenomenal la pelota. Yo era un tipo muy observador. A mí me gustaba siempre aprender mirándolo. Y el pato pastoriza era uno de aquellos jugadores que le pegaban. Y hasta el mismo Diego cuando nos quedábamos después del entrenamiento. Eso te iba a preguntar, ¿te quedaba después del entrenamiento a qué? ¿A pegarle a tiro libre o a tomar contacto con la pelota? No, a pegarle, a estar en contacto con la pelota. Me gustaba siempre perfeccionarme en la pegada. Y he aprendido muchísimo. Y trato hoy de inculcarle todo lo que yo aprendí de la pegada. ¿Y el pie de apoyo dónde ahí? ¿Vos tenés el tiro libre? El pie de apoyo en la mitad que cubra toda la pelota. Claro, tiene que estar cerca siempre de la pelota para pegarle. Siempre. Cuando vos venís corriendo, entonces vos le pegás, le pegás, entonces tiene que pegarle. Y el movimiento siempre, y la mano izquierda, siempre metiéndola atrás. Perfecto. Pero no hay nada mejor que quedarse después del entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Y los pibes se quedan ahora o...? No, son muy pocos. Muy pocos porque... ¿Qué cosa esa, no? Sí, a la mañana algunos tienen que ir al colegio, otros... Bueno, eso está bien. Pero si vos no tenés ninguna obligación, no te podés quedar acá en una tarde como hoy. 10 minutos, 15, 20, pegar un corno, pegarle un tiro libre. Sí. Tiramos con comba para afuera, con comba para adentro. Le pego con zurda. Sí. ¿Se le enseña a pegar con la zurda al tipo que es derecho y viceversa? Yo, ahora últimamente, es decir, nosotros hemos tenido un periodo bastante difícil porque por los espacios que tenemos no estaban en buenas condiciones y aparte no tenemos espacio porque vos mirás un panorama así y decís, bueno, uy, qué lindo que es todo Olimpo. Pero Olimpo, lamentablemente, tiene muy poco espacio. ¿Necesitaríamos más canchas? Necesitaríamos más canchas y tendríamos que mejorar un poco más el piso. Bueno, nosotros si queremos tener jugadores con buen pie, tenemos que tener más piso. Gracias a Dios, ahora se empezó una obra de hacer un sintético. ¿La de la cancha del pasto sintético? Del pasto sintético para que nosotros los chicos puedan trabajar en la técnica que es lo que está faltando últimamente. Nosotros no podemos competir con la gente de Buenos Aires porque nos llevan kilómetros y kilómetros. ¿Te parece? Sí, sí, porque ellos tienen recambio. La mayoría de los chicos cuando suben a novena división están jugando un campeonato paralelo que es el Metropolitano, que ellos se enfrentan permanentemente con Boca, Rivas, Salones, Independiente. Mientras acá los chicos se enfrentan sin merecer a nadie, se enfrentan con los clubes de acá de la zona nada más. Pero creo que nosotros de a poquito lo vamos mejorando. Yo tengo fe de que nosotros lo vamos mejorando porque hay material, hay ganas, hay entusiasmo. Es una ciudad muy rica, es una ciudad... ¿Estás cómodo acá? Sí, sí. La verdad... ¿Estás con toda tu familia? No, estoy solo, estoy solo, pero la verdad he encontrado gente maravillosa, muchos amigos. La verdad que me hacen sentir como un valiense más y eso a mí me pone muy contento porque estar en una ciudad tan grande y estar solo hace que no extrañe tanto Buenos Aires ni tanto en mi familia. Te entiendo. Bueno, ¿te fuiste de Racing en el 83? 82. 82, te fuiste al Zaragoza. Sí, yo me voy... Fuiste dos veces elegido el mejor jugador de la Liga Española. Sí, el jugador más regular o el jugador extranjero más regular del campeonato. Con un equipo que normalmente está de... bueno, en España es muy fácil, ¿sabes quiénes son los tres o cuatro o los dos que van arriba? Sí, Zaragoza era un equipo que estaba en la mitad de la tabla. Teníamos un entrenador que era Leo Benjaque, que es un holandés que dirigió la selección holandesa, dirigió el Ayat, dirigió el Real Madrid, dirigió... Un tipo muy capaz. El América de México, sí. Dirigió muchos equipos importantes. Yo me acuerdo que nosotros con la selección argentina habíamos hecho un partido amistoso contra Alemania y vino él con el manager de Zaragoza y ellos tenían una manera de que cuando contrataban a un jugador, primero sabían quién eran sus familiares, la gente que los rodeaban, porque si no, no te compras. Por más bueno que seas. Por más bueno que seas. Entonces cuando vieron que yo tenía muy buena gente alrededor mía, enseguida me compraron. Y Zaragoza es una ciudad de 700.000 habitantes donde tuve la suerte de enseguida adaptarme porque con el flaco Menotti y la selección mayor nosotros practicábamos un poco el fútbol europeo porque él era muy entusiasmado o muy fanático del fútbol alemán, donde se jugaba un toque, dos toques, simple, donde tenía que ir al espacio vacío. Entonces como el fútbol europeo se jugaba de esa manera, entonces no me costó tanto la adaptación. Estuviste en España, estuviste en Italia y fuiste campeón en Suiza. Sí. Estuviste en varios países europeos. ¿Qué te quedó de esa experiencia como persona en esos países? Mirá, yo siempre digo que uno como jugador puede ser bueno, malo, regular, pero yo siempre trato en todos los lugares que estoy o que estuve, dejar una buena imagen como persona. Hasta el día de hoy me siguen llamando la gente de Suiza, la gente de Italia. El Leche, ¿no? El Leche, hicieron un mural con toda la foto con mi cara. Ah, ¿sí? Que me pone, sí, me la mandaron hace poco y me pone contento porque quiere decir que uno ha dejado una buena imagen, sea como jugador y como persona, que a veces es difícil dejarla como jugador porque, viste, un extranjero, pasan tantos extranjeros y a lo mejor se acuerdan del último. Yo me fui en el 90 de Italia, pasaron muchos años y la gente todavía se sigue acordando. Pero ahí tuviste, después te fuiste a Suiza. Sí, yo me fui. ¿Cómo se llamaba el equipo? Sion. No, me fui primero al Locarno, un equipo de la B. Y después me fui al Sion donde lo tuve como técnico a Enzo Trocero, Klaus, en Calderón, que fueron mis compañeros, donde salimos campeón de la Copa Suiza. ¿Y ahí también te adaptaste rápidamente a la vida en Suiza? Sí, porque el fútbol suizo era un poquito menos técnico. Con la técnica que yo tenía me pude adaptar muy fácilmente. Aparte, en el Sion también había algunos jugadores españoles, no eran tanto suizos, sino suizo-alemán. En el Locarno, cuando yo llegué, estaba Gustavo Costa como compañero. Ah, el 2 de Racing. El 2 de Racing, entonces también eran españoles algunos españoles. No me tocó tanto en adaptarme a jugar. Conociste mucho del mundo con el fútbol. Sí, por eso... Por eso sos un agradecido. Por eso digo que cuando me preguntaste al inicio de esta nota qué es lo que significaba el fútbol, yo tengo que agradecer mucho al fútbol, porque me hizo conocer muchos lugares, mucha gente. Me hizo conocer también muchos estadios espectaculares que hoy a lo mejor están mucho mejor que en la época de que yo jugaba. Me imagino. Pero yo soy un agradecido al fútbol. ¿Y acá cómo llegaste a Bahía? Acá llegué por intermedio de Ovaldo Mazzetti. Después llegué por Alfredo Daña. Yo justo estaba dejando la coordinación en Almirante Brom. En Almirante Brom. En Almirante Brom. Estaba dirigiendo la primera de Almirante los últimos cuatro partidos. Y cuando me proponen de venir a Bahía a coordinar, le dije que sí. Sí, yo siempre, en todo lado que he estado, siempre he estado solo porque mi familia es difícil moverla. ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres hijas grandes, tienen 34, 32. ¿Su abuelo? No, todavía no. Hay una recién... Bueno, ya es hora, ¿no? Sí, sí. Que venga un volante. Sí, ojalá, ojalá pueda tener un nieto jugador de fútbol. Todo lo que deseamos siempre cuando... Pero bueno, que elija lo que quiera. Entonces, si es nena, bienvenido sea. Por supuesto. Pero lo importante es que sean felices. Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la nota y por los recuerdos. Un gustazo. Muchas gracias. Barbas, Gallego, Maradona, Quentin. ¡Gracias! Gracias.